Hubiese sido seguramente mejor haber tenido una sesión monográfica dedicada a este tema, porque creo que el tema, como dicen los latinoamericanos, lo amerita, en la medida de que no es un paso cualquiera el que estamos dando. Seguramente la característica más importante de la PESCO es su carácter vinculante. A partir de aquí, voluntariamente, entramos en un club vinculante y muy exigente en cuanto a nuestras obligaciones. También a nuestros derechos, pero sobre todo a nuestras obligaciones, como luego, si tengo tiempo, podré explicar. Esto culmina al menos tres temas de fondo que creo que merece la pena señalarse aquí. Bueno, en primer lugar, la estrategia de defensa, la estrategia global de defensa. En segundo lugar, el plan de acción para la defensa europea, de donde salen algunos de los temas que luego se recogen en la cooperación estructurada. Y más allá, en tercer lugar, lo que se está articulando es una nueva relación con la OTAN que se hizo tanto en Varsovia como en Bratislava. Es decir, lo que se está intentando es un reacomodo europeo al cambio que se está dando a nivel global. Me interesa un tema de principio, que es el siguiente. Hace cuando la alta representante, doña Federica Mogherini, intervino en estos temas en el Parlamento Europeo, habló de crisis existencial de la Unión Europea. Hace unos días, el presidente Macron planteó en una entrevista importante que, si hubiese un referendo en Francia, los franceses saldrían de la Unión Europea. Ganaría el no a la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de temas que tienen que ver en sustancia con el propio proyecto europeo y su cualidad en las relaciones internacionales. Seguridad, protección, identidad. Son las grandes cuestiones que hoy Europa vive, mejor dicho, en la Unión Europea. Hay una demanda de seguridad, sin duda que la hay, y de protección de las poblaciones ante los poderes económicos que se imponen desde tiranía financiera. Pero hay también de protección sobre la propia Unión Europea y sus políticas austericidas. Lo que estamos viendo es cómo, en esto siempre sorprenden enormemente la élite europea, cómo la demanda de seguridad, de identidad, de protección, está siendo cualificada, desviada, articulada, para convertirla en el centro de un propósito de seguridad militar y de orden internacional. Y eso tiene cierta importancia. Los países de vicegrado, por ejemplo, han hecho de esto una caracterización muy precisa de su nivel y de su papel en la Unión Europea. Porque han definido el enemigo y, en torno a él, han ido unificando las necesidades de seguridad. De seguridad, en este caso, convertida en una cuestión existencial del país. Se habla mucho en la Unión Europea de resiliencia, que, como ustedes saben, es un término que viene de la psicología y de la psicología social. La resiliencia vendría a ser algo así como la capacidad de los entes de superar crisis, trauma, shock. La psicología todavía lo cualifica más. Dice, es la capacidad no solo de eso, sino de salir más fuerte después del envite. Sacar fuerza de flaqueza en nuestro excelente castellano. Desde ese punto de vista, teníamos que verificar en esta cuestión de gran estrategia europea cuál es nuestro trauma, qué es lo que nos traumatiza o el shock que tenemos que responder. Y, curiosamente, están entre líneas en toda la documentación europea sobre la defensa. Pero eso es que el mundo está cambiando de base, que el mundo de hoy ya no es igual que el mundo del pasado. Y que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar y que el eje está pasando de occidente a oriente, a Asia. Y eso tiene cambios geopolíticos de enorme magnitud. De enorme magnitud. Cuando uno lee... Trump nos va a dar muchos días de gloria, de verdad. Cuando uno lee la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que acaba de salir en paralelo a lo que estamos discutiendo, como si Donald Trump fuese un ovni que no tuviera nada que ver con lo que está pasando en la OTAN, se dice con mucha claridad que el problema central de Estados Unidos no es el terrorismo, el yihadismo o el ataque cibernético. Es la competencia estratégica con otras superpotencias que están emergiendo en el mundo y que tienen, como es, el afán de hegemonía. Es decir, que la orientación de la NATO cambia sustancialmente y se convierte en el centro de esa orientación, en el centro de ese debate, la lucha por la hegemonía y que la OTAN y, por tanto, la defensa europea cambia, a mi juicio, de orientación y cambia, a mi juicio, de posición. Por eso, ese es el trauma a superar. La otra cosa, ¿cuál es? ¿Cuál es la novedad de este mundo multipolar? Pues la novedad era que la Europa que conocemos está siendo prácticamente un sujeto subalterno, sin autonomía, en este cambio internacional. Por eso, hay que ver la nueva estrategia de seguridad europea, precisamente como el intento, no sé si será exitoso o no, ni sé que durará, eso lo iremos viendo, para ser protagonista como sujeto internacional, político-militar, en un mundo que se está reordenando y donde la gran potencia ya no va a ser solo e indiscutida de Estados Unidos. Eso cambia absolutamente nuestra concepción. Por eso, la ministra no se la ha oído hablar, pero seguramente porque no la ha escuchado bien, la clave es la autonomía estratégica. Es decir, ganar autonomía estratégica como sujeto político en el terreno internacional, donde Europa va a intentar contar. No voy a entrar mucho más en este tema. La otra cuestión que me interesa mucho más, en este caso, es saber nuestros propios compromisos. El plan europeo de defensa ya generaba mecanismos e instrumentos con el Fondo Europeo de Defensa para ver cómo podíamos financiar o se va a financiar este proceso de autonomía, entre comillas, estratégica de Europa. De ahí me interesan tres cosas, básicamente. Primera, la técnica que se emplea es la cooperación reforzada. Segundo, el carácter vinculante. Y, en tercer lugar, lo que me parece no menor, que vamos a tener que dedicar ingentes recursos nacionales para esta política de defensa. Ingentes recursos nacionales. Donde, además, precisamente como es vinculante, tanto en la OTAN, pero también en la Unión Europea, estaremos sometidos a un plan nacional que hay que presentar. Hay que evaluar ese plan nacional y ese plan nacional tiene que cumplir los objetivos de capacidades financiero y presupuestario que el club en el que hemos entrado nos va a exigir. Eso supone cambios muy importantes en el Ministerio de Defensa, en la orientación global, pero también en el presupuesto europeo. Pongo un ejemplo y termino. Perdón, me voy terminando. Pongo un ejemplo. Por ley está prohibido que el presupuesto europeo crezca más del 1% del PIB. Es decir, va a haber nuevos gastos importantes en defensa en un presupuesto que es incapaz de iluminar las necesidades básicas de las personas europeas. Eso es una contradicción de enorme magnitud a nivel europeo que puede agravar la propia crisis de la Unión Europea si no se hacen y se emplean otro tipo de mecanismos. Y, por otro lado, me interesa mucho y ya definitivamente termino lo siguiente. La autonomía estratégica tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad para intervenir y ser sujetos autónomos. A mi juicio, eso terminará haciendo incompatible en lo concreto, en lo abstracto creo que también, la existencia de esa defensa europea con nuestra pertenencia a la OTAN. Lo vamos a ver muy pronto en los conflictos que van a ir surgiendo, porque Europa para Estados Unidos es su patio trasero en un conflicto internacional donde pretenden que los europeos seamos algo así como sujetos pasivos de la historia. Como diría Hegel, ya ni siquiera en Europa hay historia. Muchas gracias.